Veamos la población vulnerable, cómo atender, por ejemplo, el caso de niños y el caso también de ancianos, adultos mayores, que es considerada una población altamente vulnerable frente a esta nueva enfermedad que se viene destrozando por todo el mundo. A respecto de esto, hemos decidido convocar a un médico geriatra especialista en adultos mayores para que nos comente. El doctor Carlos Zanobal nos va a acompañar y nos va a dar algunas explicaciones y recomendaciones también adecuadas para poder proteger a nuestros abuelitos en casa. Doctor Zanobal, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, Pedro. Muchas gracias por la invitación. Y efectivamente, el grupo poblacional de adultos mayores es parte de lo que se llama población vulnerable. Y hay que tener más cuidado porque, si bien es cierto, esta epidemia del coronavirus no es tan letal como otras epidemias que han habido, en el caso de adultos mayores es más complicado. Ya. ¿Por qué se da la complicación? ¿Por un tema de descenso de las defensas o por las enfermedades que pueden estar asociadas a un tema de la edad? Tres cosas. Las dos primeras que usted ha dicho, sí, porque en el adulto mayor sus defensas pueden bajar. Hay lo que se llama inmunos en esencia. Es un concepto que se encuentra en cualquier libro. Inmunos en esencia, que quiere decir que las defensas de los adultos mayores están bajas. Asociadas a la edad, al envejecimiento, porque ya no son células tan jóvenes. Por ejemplo, se da el caso de que un joven de 20 años hace una gripe cualquiera. El refiero común y corriente. No este coronavirus. Dejémoslo a un lado. Y hace 40, 41 de temperatura. Porque sus defensas están al tope. Un adulto mayor puede tener una neumonía, que es una enfermedad muy grave, y no hace fiebre, por ejemplo. Porque sus defensas no responden, o por lo menos no responden rápidamente. Puede responder al segundo o tercer día y entonces recién empieza a manifestar la fiebre y las defensas. Eso por un lado. Segundo, usted ha dicho, las enfermedades. Lamentablemente los adultos mayores ya tienen una o dos enfermedades crónicas. Diabetes, insuficiencia renal, insuficiencia respiratoria, demencia, Parkinson, etc. Ese problema también hace que el paciente adulto mayor sea más vulnerable. Y tercero, porque a veces el adulto mayor no tiene el acceso social a ir al hospital. Tiene limitaciones funcionales, no tiene dinero para ir al taxi. No hay quien lo pueda llevar. No hay quien lo pueda llevar. Ya son problemas sociales. Entonces, sí, es una población vulnerable. Pero el mensaje que también me sumo a todos los profesionales que lo han manifestado es que no cunda el pánico. O sea, es una epidemia nueva, no es tan letal como ha habido otras, y que si nos asustamos mucho va a haber problemas. Ahora, casi muy pocos lo han dicho, porque yo estoy siguiendo las redes y los noticieros, y muy poco se ha dicho de que estamos en verano. El hemisferio sur, nosotros, todos los que vivimos en Sudamérica y todos, estamos en verano. Y tenemos una gran ventaja contra las personas que viven en el hemisferio norte en que están en invierno. El frío y la cadena de frío permite la difusión de estos virus y estas viroses a gran escala. En verano, generalmente, no. Y si hay ese incremento de casos, por ejemplo, hemos saltado del primer caso el último viernes a nueve casos el día de ayer lunes, la mayoría de casos es del paciente cero, del caso cero, del entorno familiar y amical. En torno a esa persona ha girado justamente el incremento de los casos. Y hay otro caso sí que se ha registrado en Arequipa de otro peruano que estuvo por Europa, estuvo por Londres, ingresó ya finalmente con el virus en su organismo. Y también está bajo vigilancia epidemiológica. Pero, doctor, en el tema de los ancianos, el tema de un proceso viral en casa, como una gripe, por ejemplo, siempre se recomienda ventilar el espacio para que se pueda justamente evitar cualquier enclaustramiento del virus. ¿Cómo hacer esto realidad cuando muchas veces hay adultos mayores que se quedan solos en casa? Yo conozco adultos mayores de mi familia que se quedan solos en casa, en ambientes cerrados, y muchas veces hasta como encarcelados, entre comillas, en sus propias habitaciones. Exactamente. Esa es una medida epidemiológica importante. Ventilar las habitaciones y no solamente ventilarlas, sino también iluminarlas. Porque usted acaba de decir que están como aislados, están recluidos. Y el adulto mayor pues tiene que estar de forma viva, participando de la familia. El hecho de que no pueda caminar o su cabecita ya no esté funcionando bien, eso no significa que lo dejan aislar. En el caso de, si es que un adulto mayor sí adquiere esta enfermedad, este coronavirus, sí habría que aislarlo, en el sentido de que no tiene que tener mayor contacto con el mínimo personal que se pueda, pero abrir ventanas, lavado de manos, no estar manipulándose por ahora, los saludos con la mano, con besos y abrazos, hay que dejarlos. Por un tema preventivo. Un tema preventivo, uno entra, buenos días con todos y listo. Ya, doctor, en el tema, usted tocó un tema muy importante. Si un adulto mayor, en el extremo, bueno, hay dos adultos mayores, se han registrado justamente con coronavirus, que son los últimos dos que se han dado a conocer el día de ayer. Si el adulto mayor termina con coronavirus, el solo hecho de tener defensas bajas o de repente alguna enfermedad asociada que tiene en esos momentos, ¿le hace propenso a ser un factor contaminante mucho más agresivo? ¿Es mucho más fuerte el contagio por tratarse de una persona en esas condiciones? No. ¿O el nivel de contagio es el mismo? Es el mismo y hasta menos. Es paradójico, pero quienes más contagian y son más agresivos, entre comillas, agresivos, son los niños. Ya. Un niño que, nuevamente digo, sus defensas están bien. El niño viene del colegio y contagia a toda la familia, de un refrigerado común, probablemente también de este coronavirus. El anciano no va a ser más contagioso que otro, definitivamente. Pero hay que aislarlo, la persona que lo atienda, guantes, o si no usa guantes, apenas deje de tocarlo, manipularlo, lavarse bien las manos. En ese caso sí recomendaría el uso de mascarilla, porque está bien... ¿Para el adulto mayor? No, para la persona, para los dos. Ya. Para el adulto mayor que va a entrar en contacto con gente, si es que está infectado. Sí, para que él no contagie. La mascarilla para no contagiar es la mascarilla de tela. Esa es para no contagiar. ¿La desechable, la baratita? La baratita, la de tela. Esa es para no contagiar. Y para no contagiarse es la N74, que es una ya más elaborada, que tengo entendido que está agotada. Sí. Esa distribuimos en los hospitales. Esa es para no contagiarse. Pero en el caso de que el adulto mayor esté contagiado, si va a estar solo, puede transferir su máscara. Si va a estar en contacto con gente, que se ponga su máscara de tela, la baratita. Y la persona que lo va a manipular, si puede que se ponga una máscara N74, lo atienda con ventanas abiertas, con buena ventilación, y una vez terminado, sale y se quita su máscara. El hecho, el uso de usar mascarilla en los microbuses, en los aeropuertos, se está exagerando. Los que deben de usar máscara son el personal de salud y la persona que saben que van a tener contacto con enfermos declarados. Ahora, doctor, mi abuelito, mi abuelita, mi papá, mi mamá, que están bastante ancianos, están bastante ancianos, no tienen coronavirus. ¿Cómo puede evitar? ¿Cómo puede evitar que en casa el adulto mayor se contagie de coronavirus? Una de las ideas, y que ya lo han dicho los epidemiólogos, los infectólogos y los expertos, evitar aglomeraciones. Evitar que salga a lugares públicos muy congestionados. Y no solo los adultos mayores, todo el mundo. Evitemos por ahora los estadios, los conciertos, las discotecas. Tú no sabes quién está contagiado. Exactamente. Nadie sabe. Entonces, por ahora, evitemos. ¿Algún tipo de bebida, algún tipo de caldito, comida, verdura, algún preparado que le pueda reforzar el sistema inmunológico al adulto mayor? Una buena dieta con buena proteína. Carne, pescado, pollo, huevos, pavos. ¿Cítricos? Como una fruta normal. O sea, el hecho de que uno vaya a comer una fruta, la fruta siempre va a ser buena. O sea, que no es que esta fruta sea... Se está diciendo, pero no está comprobado 100% de que las frutas ricas en vitamina C ayudan. Entonces, bueno, aprovechemos y consumamos vitamina C. Naranja, limones y nuestro camu camu, que es el... El de mayor aporte de vitamina C. Es un producto selvático nuestro, que tiene mayor aporte de vitamina C. Pero eso nos significa que si yo tomo mi vitamina C, me voy a ir a la discoteca a encerrarme y a... Porque uno sabe que estas discotecas están cerradas, no hay ventilación y están los humos de los cigarrillos y todo. Entonces, evitar todo tipo de congestión. Ahora, si el adulto mayor tiene síntomas y puede manejarse en casa, mejor que no vaya al hospital. Porque los hospitales son ambientes contaminados. Altamente contaminados. Un paracetamol en casa, a veces dice que no es bueno automedicarse. Yo sí les voy a recomendar. Bastante líquido y en caso de fiebre o molestia, paracetamol. Si no mejora, ahí sí. Si puede llamar al médico, pero obviamente el médico tendría que tener, para pagar la consulta, un sistema. Entonces, ahí sí ir al centro de salud. Pero no vaya a los hospitales grandes. A veces uno dice, me voy al 2 de mayo, al Rebaleati. Ahí están las... En realidad, hay una congestión que se puede... Vayan al centro de salud de su barrio, que también lo asiste el Estado. Lo financia el CIS, al centro médico de su distrito. Ya. Usted ha mencionado, para terminar, doctor Sanoval, el tema de la neumonía, que muchas veces no manifiesta síntomas como tema de fiebre. Sin embargo, si un adulto mayor accede en esos tiempos, ahora mismo, antes del contagio, una vacuna contra neumococo, contra influenza, ¿le podría reforzar su sistema de defensa o termina siendo insuficiente e innecesario? Mire, la vacuna para la influenza hay que aplicarla una vez al año, antes del invierno. Ya. ¿Qué tendría que hacer ahora? No, porque la recomendación... Estamos en marzo. La recomendación generalmente se da entre abril y mayo. Ya. Ya estamos entrando a abril. Abril y mayo, antes de nuestro invierno, porque nuestro invierno es en junio. Junio, empieza junio. Entonces, la recomendación siempre ha sido de la influenza. Ahora, esa es una vacuna para la influenza. El coronavirus es otro virus. Esa la fabrican de otro país, la preparan y la traen para aplicarla una vez al año. Entonces, no. Ya. No. No aportaría mucho. Te vas a proteger de la influenza, sí, pero no del coronavirus. Y entendiendo que el coronavirus, su desenlace mucho más fuerte es el tema de la neumonía, la insuficiencia respiratoria, ¿una vacuna contra neumococo podría contribuir al reforzar el sistema del adulto mayor? No, no. Bueno, yo siempre he recomendado la vacuna del neumococo porque hay que evitar la neumonía contra el neumococo. Esa sí te la puedes poner en cualquier momento del año, una vez y suficiente. Pero el hecho de que te apliquen la vacuna para el neumococo no significa que no vas a tener coronavirus. Igual, las medidas de siempre, aislamiento, tu paracetamol, reposo. Ahora, si un paciente tiene neumonía por coronavirus, lamentablemente no hay antibiótico. El antibiótico es el mismo organismo. Entonces, reposo, bastante buena alimentación, buena hidratación y esperar. Bien. Ahora, otra, este, una recomendación puede ser también el uso de alcohol en las manos, el uso de los gel. Eso sí puede funcionar y sí puede ayudar. Perfecto, doctor Carlos Sandoval. Gracias por estar con nosotros en esta mañana. Usted, Pedro, por la invitación. Muchísimas gracias, Aleva, por las recomendaciones que nos alcanzó de la forma como debemos atender a nuestros adultos mayores dentro de casa para prevenir justamente el contagio de coronavirus o, en todo caso, si ya se dio, el tipo de tratamiento y atención que también merece recibir esas personas. Vamos a la pausa.